Fin de semana realizamos acompañamientos por parte de la Policía Nacional a las diferentes actividades dentro del municipio, como fue el día sábado y domingo, a las actividades deportivas, especialmente de ciclismo, dentro del casco urbano sin tener ningún accidente o sin reportar ningún hecho lamentable. Gracias a la labor que realiza la Policía Nacional en conjunto de las demás instituciones, tenemos un reporte positivo y para el transcurso de esta semana seguir con las demás actividades tendientes al control y actividades operativas que se realizan a diario por parte de la Policía Nacional.